Ah, mira, mi game sensorita, baiteo uno con la llana A ver Pero me mata, spoiler Eh, joder, te digo, puta madre, eh, muy bueno Muy bien, chavales, es Caramelo y estamos en Reimsosage Amigos, hoy vamos a hacer un vídeo un tanto diferente Porque sí, vamos a hacer un analizando errores de suscriptores Pero tenemos aquí a José en Discord conmigo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, tales noches Exacto, muy bien, así me gusta Gente, vamos a hacer un analizando Pero en este caso con el analizado en Discord conmigo, ¿vale? Tenemos aquí su partida, que son unos 20 minutillos Y, bueno, pues así también veremos su perspectiva ¿Por qué hace eso? ¿Por qué todo esto? ¿Vale? La idea me, bueno, se me ocurrió, bueno, se me ocurrió Lo vi del Millor, que hizo también lo mismo Con un suscriptor y dije, tío, pues me parece muy buena idea, la verdad Eh, me envió el clip justamente, bueno, el vídeo Hace una hora y me dice, buenas tardes, días o noches, señor Melo Fíjate que educador Y esta partida es mi segunda partida del día Madrugada en este caso Sí, pero que me has dicho que ahora, en este momento, allí son las 3 de la mañana O sea que esto lo he grabado a las 2 Después de unas cuantas semanas sin jugar Dice, uso a Oryx en defensa porque justo vi un vídeo tuyo de él Ahí me doy cuenta de que no tenía ya la 1,5 Sí, soy, soy el mañas Y se dice el setup como tú, todo mal hecho, pero bueno En mi segunda temporada Es mi segunda temporada jugando, empecé por ahí de noviembre Y la pasada me quedé a un punto de platino Hostias, pues si llevas un poquito de tiempo Sí, bastante poquito Sí, muy poquito Y te quedaste a un punto de platino En esta partida era plata 1 Ah, es normal Pero también te digo, tu primera temporada Pasada me quedé, bueno, prácticamente Sí, noviembre fue la de Sol Array, ¿verdad? Sí, 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 justo empezó Y fue cuando empecé a jugar Subir a 50 Ay, no bien difícil Pero pues lo logré Sí, 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 sí Dice, en esta partida era plata 1 Mi aim se fue de vacaciones un poco Y estaba otro poco Otro poco fuera de ritmo Claro, a ver, también te digo Nunca tengo ese factor agente Cuando analizo las partidas Es a qué hora juega la gente O cómo la juega O sea, jugar a las 3 de la mañana Hostias, tienes que estar cansado Tienes que estar reventado Tienes que estar Y dice, pero bueno, cualquier consejo Por más sanguinario que sea Es bienvenido Oh, mamá ¿Puedo ser...? Vale, puedo ser sincero contigo Perfecto Vale, antes de nada Cuéntame un poquito de ti A nivel de jugador ¿Qué es lo que te gusta hacer en ataque? ¿Defensa? En ataque Le varío bastante La verdad es que soy de esas personas Que no les gusta jugar con una sola cosa Más o menos sé para qué sirve cada cosa Entonces cuando agarro Operador Más o menos No cosa Cuando agarro un operador Sé que más o menos Qué es lo que tengo que hacer Me gusta mucho usar blitz Aquí usé glass Por ejemplo Ah, claro Porque más o menos Sabía que van a estar arriba En sala de aviación Entonces dije Ahí un humito Puede salir bien Si traen mira o no Si traen mira, por cierto Entonces La pusieron un poco extraña Pero Pero ahí más o menos Sí, sé algo Tu nombre aquí en el juego ¿Cómo es? Para así buscarlo y saber Más o menos El rango en el que te mueves Etc ¿Vale? Sí, es L Rinsler Mira, así que se lo pongo En el chat de Twitch Vale Sí, no Bueno, igual Sí, perfecto Lo veo por aquí Bueno, aparece aquí en el buscador Es por eso Hay veces que no me aparece No pasa nada Vale, más o menos ¿En qué rango Sueles Contra qué sueles jugar Etc? Pues en esa partida Era plata 2 Justo ganamos Y se subió plata 1 Lo que pasa El anterior Quedé en oro 1 Pasa que claro Con el tema del ranking 2.0 El rango da un poquito igual Porque tú puedes estar en cobre 5 Pero puedes estar jugando Contra diamantes Sí Sí, también me he puesto fijar Tengo ahí una aplicación Para ver los rangos En el teléfono En el móvil Me suelen tocar platinos A veces esmeralda Ah, vale Entonces es un rango Más o menos interesante Más o menos decente Vale Vale, para ver ¿Qué es lo primero que haces? Bien, revisas todos los spawns Muy bien Está todo bien La calidad Está perfecto Está estupendo Sueles jugar siempre Con este mismo setup Plan humo y tal No, no sueles usar nunca granadas Con glass no Siento que Me gusta mucho usar los spawns Tipo batman Sí, no, está perfecto Hay gente que utiliza las granadas De fragmentación Pero es porque En fin Son un poco Manoletes Hostia, pero Es que solamente Mira, solamente por ver Ese refuerzo Ya sé que esto es rango bajo Sí Pero literal Y la mira Les Les Laquearon un poquito Sí Han tenido una de izquierda Tus compis están cubriendo a la izquierda Tú deberías en este caso Cubriarse a la derecha Bien, vas a romper la mira Bastante bien Aquí lo malo Que en este rango Lo primero que van a hacer es Bueno Ya lo hubieran hecho antes La rompe y se pone a mirar por ahí Sí Un consejito Siempre que hagas esto Ellos van a intuir O sea, siempre que tú tienes un humo de glass Ellos van a intuir que Une dos Pero claro, depende del rango Si es un rango bajo No se van a enterar de nada Si es un rango alto Vamos a suponer que ellos Saben que hay un glass Entonces lo primero que van a hacer Es disparar a muerte Tú tienes que hacer Es esperar un poquito ¿Vale? ¿Veis lo primero que ha pasado Nada más tú tirar el humo? Ya se empieza a disparar ¿Vale? Por eso tú espérate un poco Porque ellos van a disparar el humo ¿Vale? Y en el momento que pasa un tiempo Es que son unos botados Justamente digo Sí, sí Son unos botados Sí, también Lo que suelo Una estrategia así Más o menos propia Con glass Es no disparar Que no me vaya Ninguna cámara Al principio Para que más o menos No sepan Que hay uno Y piqueen los humos O algo así ¿Has probado A usar el silenciador Con glass? Sí Pero digo Se escucha igual Se distingue Igual con silenciador Lo que es Un glass Ya con este El reductor Pues se controla Un poco más fácil El recoil Supongo Sí Pero ten en cuenta Que aunque ellos Ya sepan por el sonido Que hay un glass No saben desde donde le disparan ¿Sabes? Lo mismo tú estás atravesando Una pared Estás atravesando Una pared El humo Pero no sé exactamente Donde disparan ¿Por qué te digo esto? Porque aunque tú estés metido Dentro del humo Y no te vean Cuando tú disparas A ellos sí que les sale Desde donde le disparas Claro Y es bastante sencillo Al decir Vale me está disparando desde aquí Porque para gente que no lo sepa Hay una Cuando a ti te disparan Hay una marca de impactos ¿Vale? Que te dice exactamente De donde te disparas Es bastante sencillo Coger y decir Vale me está disparando desde aquí Hago prefire Justamente ese sitio Y puedes morir Por eso en este caso Como el silenciador No te va a quitar daño Sería bastante aconsejable Igualmente en esta primera ronda No se ha visto nada Porque es que Tampoco O sea no se podía No hay mucho más que añadir En esta ronda la verdad Hace una defensa de mierda A los otros Tiran o no tiran el humo Hace un poco de prefire al humo Igualmente se ponen a Pasearse delante el humo ¿Juegas en toda la partida con glass? ¿O sea en ataque? No En ataque Estas dos La tercera de la juego Con Ianna Vale Juegas un poquito de todo ¿Verdad? Me has dicho Un poquito flex Es decir Que vas variando Sí También lo que pasa Es que este mapa Siento que tengo una maldición En él Siempre me va muy mal Sí A ver a mí personalmente Tampoco me gusta De hecho Odio el mapa de Villa Sí Yo también Siempre lo intento vetar Pero a nadie me hace caso ¿Juegas alguna vez Con respecto a lo que juega tu equipo? Es decir Según ves Vale pues en el equipo Igual hace falta Me gente que no hay una Twitch Dices Hostia No tenemos para quitar Mutes o cositas O simplemente juegas No pues depende Bueno en este caso Que estaba jugando en solo Pues sí No me suelo fijar mucho en eso Suelo buscar algo Que sea más para hacer Un poco más egoísta Malamente Pero pues Vale No está mal tampoco Vale Un consejo Aunque tú aquí por ejemplo Revises la ventana Vale Hay que tener mucho cuidado Porque cuando tú te subes aquí arriba Vale justamente Desde aquí Te vendes a la ventana Vale eso Lo primero que tienes que hacer Lo primero que hago yo muchas veces Es rapeleo Desde el pequeño Justamente desde este No se va a ver Desde el tejado que está aquí Justamente a la izquierda Desde aquí Vale Yo rapeleo desde aquí Y así miro hacia allí Vale En el momento que subo Miro Digo vale no hay nada Y de lo normal lo que suelo hacer Es romper la ventana de aquí Vale ¿Por qué? Porque una cosa muy buena Muy mala de R6 Es el sonido Él puede romper Desde allí La barricada Y tú no te vas a enterar Porque como no se ha roto el cristal No se entera el sonido O sea no atraviesa el sonido Entonces desde aquí Le suelo pegar un par de disparos Al cristal por arriba Vale por abajo no Porque entonces haces un hueco Por arriba Y así ya escuchas mejor Sueles igualmente rapelear desde aquí Revisas la ventana Es decir súbete de aquí Revisas ventana El momento que estás aquí Ya has subido Y dices vale Está cerrada Ahora sí me pongo por aquí Vale Esto de meterse por aquí Tal y cual Revisando Ten en cuenta que Desde aquí Sí está bueno ese consejo Por ejemplo Ese de ahí Ese refuerzo como tal Se refuerza El que está Se pone en la mira Pero el de la izquierda No se abre Ve aquí han puesto al revés Sí en defensa También me pasa Que un compañero Trae la mira Y otro compañero El vigil Refuerza mal O sea Le pone mal El refuerzo para la mira Ese mismo lado De la izquierda Vale por ejemplo Esto que estás haciendo aquí Lo mismo de antes Tú estás en el humo No se te ve Pero el que no se te ve No significa que no te puedan disparar Vale Es decir Nunca hagas esto De meterte en todo el humo En todo el medio Vale Siempre intenta coger El mejor ángulo Y exponiéndote lo menos posible Es decir Tú mismo estás en todo el medio De la puerta Cualquiera Aunque no te vea Te va a disparar Sí Un guardecito mejor Aquí lo suyo seguramente es Dronear Te metes para aquí Para la derecha Vas desde la puerta Droneas a ver si hay alguien dentro Vale que no Pues igual te metes aquí corriendo Te haces así Te metes desde la puerta corriendo Le pegas un porrazo a la mira Y se te la carga Porque esta ya está rota La habrá roto Twitch Y aquí es peligroso De hecho esto que estás haciendo No lo hagas nunca Porque tú aquí no estás viendo nada Pero él te está viendo ¿Ves? Y nunca tienes las granadas Desen de humo Fragmentación La spain Lo que sea Nunca las tienes de frente Es decir te escondes Y cuando las vayas a lanzar Te dispones ¿Vale? Como un fast pick Así las tiro Sí, exacto Si no se te da demasiado bien Bueno pues no haces un fast pick como tal Pero sí que haces un No sé cómo se llama El ladearse un poquito De un lado hacia el otro Vale aquí normal Se suelen abrir los suelos Pero no sé si lo habrán abierto ellos Eso no me la sabía Creo que no Creo que está reforzado de hecho Vale Vale bastante bien Sí aquí lo he dicho aquí Se cierra una Se cierra esta de aquí Y se abre la otra Justamente a la altura de los suelos Para que si una persona Desde aquí Desde secreta Como yo le digo Te pueda ver Ajá Bastante buena es aquí Gracias Aquí de momento No puedes hacer mucho más Vale Bien prefire La puntería En este caso La dirección no era la mejor Sí Pero igualmente bien Por ejemplo esto que has hecho aquí El tema de meterte en una zona Porque si Has hecho prefire para acá Disparas Y de repente vienes para aquí Por qué ¿Hay alguna explicación De por qué haces eso? Sí Algo que no sabría responder Lo que dice Es algo más bien Que no sabría responder Pero en la mira esa Vi que estaba Más bien Escucharles Y unas a la izquierda Ah Ya que tienes este humo Y te pilla la cobertura Le metes un porazo Al cristal Así luego evitas Que ellos tengan información De hecho Este compañero está aquí metido O no viene de aquí metido No sé si era brava O no era brava Aquí disparan desde atrás Aquí tú Bueno Tú no podías hacer demasiado Simplemente tú te pones a cubrir Ya que tú En este caso Con un flash Tu función es cubrir En este caso La resistencia O posición de píxeles Y tal Te quedas aquí en el pasillo Y te pones a campear Lo suyo En este caso Esto es una mala posición Porque te pueden venir Desde él Desde esa posición Como decir Punto Vale Entonces Te conviene tener una SMG En este momento Para el tío que viene A corta distancia Sí Pero como alguien Te venga desde allí Conociéndote Que te conozco poco Se acaba a disparar Y vas a pegarle a la lámpara No va a darle un barco Sí Es un poco difícil De controlar Entonces esa arma Por ejemplo Ahora mismo Hago una buena aquí Vale Ahora bien Vale Muy bien Arriesgada Por el hecho de que Sois dos para uno No sabéis la info Tienes un drone Pero no lo usas Pero igualmente Utilizas bien el Gainseng Es decir Vale Acabo de disparar a mi compañero Ya sé dónde está Hay muchas veces La gente que no se entera O no sabe Cómo reaccionar a eso Dispara Mata al compañero Y en plan ¿Qué hago? De hecho me gusta más así En este caso Con José Con el analizado Aquí en Discord Así puedo hablar con él Y él Oye ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué ha hecho tal? ¿Por qué? Pero Te nota un poco más Más Leve Con Con las críticas Tú tírame así Que llore A ver Pero es normal Porque yo al final Tú ten en cuenta Que yo de normal Estoy analizando la partida Y Estoy analizando la partida Como tal No tenga nadie aquí conmigo Alan Te tengo aquí conmigo Oye Pues estoy viendo contigo Tranquilamente la partida ¿Puede que sea más duro? Tengo que ser más duro No lo sé Lo gracioso es El meterte caña A la gente le gusta Que le metas caña Sí Digo Igual y ya estando aquí Igual y no tanto Pero Pero ver a los demás Como sufren Ya pero a ver Que tampoco estás cometiendo Un error que digas Es decir No estás cometiendo Un error que digas Wow Madre mía Qué malo No sabes No sé Ajá Tengo en cuenta Que está bien plata Sí No sé Joder Te digo Si eres plata Llevas dos temporadas Juegas muy bien Para el tiempo que llevas ¿Qué nivel eres? 70-80 O eres un poco más No Ya es 640 Creo Le me vicie mucho En la primera temporada Me dice Dice Destrozalo Haz que no quieras jugar Dice Ok No Pero es cierto Gente O sea Pues si vosotros lo veis En este caso Es plata Rango máximo Oro 1 Habiendo jugado Dos temporadas Su primera vez No juega como alguien Que acaba de empezar A jugar hace cuatro meses Sabes En play Ahí le ha caído un poquito A ver Por ejemplo Consejito Cuando subes en este tipo de cosas Bueno Para empezar Lo dicho Aquí has mirado información No has visto nada Te vas ¿Por qué? Me dio miedo La verdad Pero ahorita Me devuelvo Y malamente entro Sin haber chequeado información Y tengo uno en frente Pero plata Lo puede matar Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Para empleo esto de aquí El tema de ponerte a piquear Igual que Te he dicho antes El tema de Te falla mucho eso El rappel Mientras rappelías Te pones mucho Tío Porque además Estás en una posición Que siempre se campea De bando de defensor Y además Justamente en el ángulo En el que te pueden matar Si te das cuenta Sí Ahí tuve la idea De Mi compañero Ya tenía rato ahí Lo más probable es que No haya nadie Ahí también malamente Me pongo a piquear Donde está él Pero me doy cuenta Y me muevo Muy bien Vale Eso son cositas Aquí te diría ¿Ves? ¿Pero por qué está piqueando Algo que ya tiene su compañero? Pero ve Él se da cuenta Pero eso es mejor hacerlo así Aunque tardas un rato También te digo O sea No es que No es que sea el momento Ah vale Que está aquí Vale vale También digo Entro No se puso a dronear Lo van a matar Y aquí me meto de una Sí la verdad Esto es el típico La típica situación de Vale no tengo ni idea De qué hacer Voy por aquí Vamos a ir por él En plan Droneo una zona Con mi llana como tal Está limpio Uy no me da miedo Dos minutos más tarde No sé qué info hay Me meto Vale vale Aquí te digo Fácilmente se te ve Y no es coño Se te ve Se te ve muy superior a ellos Vale Aunque lleves el mismo tiempo Que ellos jugando y tal Tengo que decir Que de momento Se te ha acabado Se te da bastante bien Gracias gracias Y casi moría Con la frost Coño los reflejos Que tiene El saber actuar El tal Coño joder ¿Sabes? Ah mira Mi game sensorita Baiteo uno Con la llana A ver Pero me matan Spoiler Eh Joder te digo Puta madre Muy bueno Gracias Aquí te pasa Sí Aquí paniqueaste un poquito Has paniqueado bastante Por ejemplo Aquí lo mejor que hubieras podido hacer En caso de que hagas esto Lo digo siempre Cuando tú disparas Y estás en este caso Uno para tres Tú tienes que saber Que van a ir a por ti Sí o sí ¿Sabes? Porque La gente le gusta matar La gente le gusta llevarse aquí ¿Vale? Lo que tienes que hacer En caso de que tú te pongas A disparar así Es Vale Esta es una posición Muy contraproduciente Bastante mala ¿Por qué? Porque tú sales de este muro Y en el momento que tú sales de este muro Pues Si te escondes Van a ir a por ti a muerte Lo que tienes que hacer O al menos lo que yo hubiera hecho Me pongo a disparar Pero mientras me voy disparando Me voy hacia atrás ¿Vale? Para tener más información Y tener más cobertura ¿Qué es lo que ocurre? Aquí disparas todo Todo a prefire Es lo malo de este caso De los prefire Que te quedas sin bala enseguida Aquí por ejemplo En lugar de ir hacia atrás Un poco más a salvo Yo te he vuelto más agresivo Bueno En este igualmente Vale Igualmente vas El carry Este maestro Entró como Rambo Si no claro Es lo que he dicho O sea Y más en rangos bajos En rangos bajos La gente se suele matar Y quiere sangre Vale Voy a mirar Alguien de tu equipo A ver si soy capaz de encontrarlo Vale Este si mira El maniac Este es nivel 200 Este es oro 3 Siempre ha estado más o menos En ese ámbito Pues si Lo que tú has dicho Más o menos esto puede ser Joder Es que el nivel Lo siento a mucha gente Pero el nivel de consola Muchas veces Deja mucho que desear Que vale que esto sea Oro, platino Hostias La gente está jugando Yo lo entiendo O sea Si Se juega muy diferente El hecho de tener teclado Es una movilidad muy diferente En todos los juegos Yo que juego con teclado En algunos juegos Incluso en el play Es bastante diferente A jugar con mando Si Además como que te da Más de todo Un poquito Vale El tema de caídas Vas a jugar con él A ver que es lo que haces por aquí Vale De normal Por si lo quieres saber Si suele hacer la rotación O aquí atrás O aquí Vale Lo más difícil Esta de ahí La tapé Porque dije Ahí suelen matar al de la mira Exacto La tapo después Y les digo Que ahora en la derecha Le marco a la A Sammy Vale Si no es eso O sea Se suele abrir O aquí atrás O aquí Pero aquí Lo malo es que justamente Si hay que empique desde la puerta Te mata Se puede poner un escudo La bomba Pero bueno Vale Vamos a ver Ha puesto Ah bueno Ahí le refuerzas Vale Ahí el vigil Refuerza el lado Que no es Vale En la otra mira Consejo El tema de los caídas Nunca los pongas en el medio Vale Muy de Un jugador nuevo Intenta esconderlo Vale Lo primero que va a hacer Es tirar O eso O una pena aquí O lo que sea Por ejemplo aquí Lo puedes meter en una esquina Arriba a la izquierda O yo que sé Aquí escondido Nunca lo pongas en el medio Intenta siempre ponerlo Lo más alejado del Del refuerzo Al igual que aquí O sea Tanto en este Como en el otro Que has hecho exactamente Lo mismo en los dos ¿Ves? Sí Así evitas Oye Puedes maximizar El que Cuando tienen una pain Pueda fallar O cuando tienen Cualquier cosa Una cal y no le de Vale Vale Te gusta jugar Por fuera de puntos Por lo que veo Siendo robé Entonces Le varío La verdad Me gusta mucho Vigil Yo diría que es mi main En defensa Vale Por ejemplo Si me gusta estar fuera Sí Por ejemplo Aquí tienes un caid No que sea lo mejorcito y tal Pero bueno Igualmente Si vas a jugar Por fuera de puntos Tienes que ser mejor Por donde va a entrar El enemigo Y aquí por ejemplo Siempre va a entrar O detrás tuya Por la zona de máster O va a entrar por ciervo Justamente aquí a tu derecha Vale Cosa que aquí Viendo que son así Bastante pochos Bastante malos Lo mismo te disparan Y te matan Porque aquí se suele hacer Un placer desde la ventana Hacia la puerta Pero dudo que sepan Donde está la puerta Entonces lo mismo Disparan a cualquier lado Y te pueden matar Sí, sí Vale Ahí me puse en este lado Para defender al de la mira Más que nada Porque siempre suelen llegar Por atrás Si me falla saber eso Como tú dices Saber de dónde vienen Claro Pero es que al final Yo digo Mínimo por atrás Sé que vienen Sí Aquí justamente Sonó una ventana Así justamente esta de aquí Bueno, de ahí no puedo hacer demasiado Vale Antes de tú hacer algo aquí Es decir, tú ahora mismo Sé que vas a picar aquí Antes de tú poder ver El de esta ventana El de la ventana De atrás tuya Te puede matar Vale Así que antes de poder asomarte aquí Lo primero que haría yo sería Uno, mirar abajo a la escalera No voy a ser callado Aquí viniendo Y lo segundo Mirar detrás mía En la ventana de ciervo Vale Porque ahora mismo Desde aquí El de atrás Este estaré viendo Vale Y si te quedas en la escalera También Y además justo te vas hacia atrás Por lo dicho Porque no tienes ese conocimiento De Te cubres un lado Mientras piqueas otro Yo aquí no piquearía arriba Porque ese tío se va a escuchar O sea, antes de que le entre Tú lo vas a escuchar de sobra Yo piquearía Si te quedas aquí en esta posición Primero hacia la escalera Y además piquearía justamente Hacia esta posición O mirando hacia atrás Vale Aquí va a ser lo mismo Una persona Y además en este rango Que la gente no suele correr nunca Suele estar siempre agachada No la vas a escuchar Si vienen por aquí Ve de esta ventana Te decía Ah, ok En este caso En este mapa Gente, cuando yo defiendo Esta posición Lo que hago es meterme En L Que es justamente Esa posición de ahí atrás Vale Es esto de aquí Aquí me suelo quedar yo Vale Le pego un par de disparos A la ventana Para romper el cristal Y así saber Lo que anda por fuera Lo que rapelea Y etc Ahora lo que hago Con ciervo Justamente aquí Le pego un par de disparos A la ventana Y se rompe el cristal Así tú ya escuchas Si alguien está andando Por los tejados Por las tejas Se escucha bastante bien Mira, aquí entiendo Igual que había un Capcom Y dije Bueno Está más o menos defendido Voy a ir para atrás Sí, te puede actuar de chivato Vale, aquí por ejemplo Entiendo que tú Ahora que me lo has dicho Entiendo que tu opción aquí Es justamente esta El defender a la mira Para que juegue más safe Más tal ¿Sabes? Sí, por ejemplo Aquí me encuentro uno Ah, no, sí Te interrumpo mucho No, no, no Perfecto Sí, así me gusta Me gusta que me diga las cosas Y tal Lo que voy a decir Que de no haberme dicho él Que lo hacía O sea, hacía esto Para defender a la mira Yo le he dicho Realmente Lo estoy viendo Que no sabe qué hacer ¿Sabes? Porque se pone a picar la ventana Se pone a matar Ahora va para abajo Y digo ¿Sabes? Ahí me encuentro una gridlock Que no sé dónde entró Es lo que te he dicho Es que van agachados Y no se escuchan ¿Ves? Y sé que es que ahí sabe Ese tío ¿Sabes ese tío? ¿Desde cuándo está ahí? ¿Ves a lo que te he dicho? El tema de que tienes que tener mucho cuidado Y saber por dónde van a entrar ETC Y más en este elo En este mango Que la gente no corre Va agachada Son más peligrosos Claro No, no Que sí, que sí Justamente por eso Porque Más de que esa persona Ya estaba ahí En el momento que tú estás puesta Pique la ventana de primeras Hubieras muerto Y además de manera bastante absurda Sí, pero bueno De igual tengo entendido Que era la misma gridlock La de la ventana La que abrió Porque tiró ahí su habilidad Según yo Sí, pero eso fue hace Tal ¿Sabes? Obviamente sí Que en ese caso Fue la misma operadora Pero da igual Si entró ahí Se puede haber entrado Cualquier operador ¿Sabes? ¿Qué es lo que me refiero? Por ejemplo Aquí Esto nunca lo hagas ¿Vale? Entiendo que en este caso Vas a querer quedarte aquí Para defenderte O sea, con la cámara Pero por ejemplo ¿Por qué Aquí el tío te ha tomado la ventaja Y te ha pegado tantas balas? Porque estás piqueando En mitad del pasillo prácticamente Lo que tienes que hacer Es lo más pegar A la izquierda posible ¿Vale? Aquí te expones mucho Para romper el drone Y luego sales piqueando En este caso Siempre tienes que piquear Entiendo que en consola Con el mando es más difícil Pero bueno Es una cosa El tío no te mata Pero lo he dicho Porque fallan muchas balas La verdad Ni lo oí Fue mal timing Que cuando me iba Me disparó A ver Mal timing Es que Claro No sé lo que tú crees Que ha sido mal timing Realmente es porque Ha ido El tío está veteado Ha metido el drone Y ha ido a que mataras al drone Claro Aquí bien Pero Mejente que no es un No creo que es un ace Mejente que no es un ace Y es un tío con granadas Esta vez muerto ¿Sabes? Entiendo que tu idea es esta De coger la cámara Pero puedes coger la cámara Desde aquí Desde aquí ¿Sabes? Sí Aquí vas muy Vas muy confiado Claro Aquí me vas Lo he dicho Yo aquí me voy a agachar Lo máximo posible O sea Me agacho Y le espero Tienes 25 de vida Cualquier disparo te mata Me voy a jugar muy agresivo Sigue esto Ente igualmente Bueno Aquí has pegado De agresividad Demasiado agresivo Vamos a la siguiente Sí Me confié Sí, pero porque te pasa eso Matas a alguien Entonces tú crees que Uy, la he hecho Matas a alguien Y tú crees que Pues eso Te vienes arriba Eres el mejor de la partida Eres el mejor O ya está No termino en VIP Y de todos Me va Ay, Dios mío No pasa nada Venga, ahora con Orix Tienes las alambas Ahí me di cuenta Que no estaba Loco La mira La puse igual que el video Que vi El que acababas de subir Me la puse una Y la otra no sé La otra la puse En el mismo pasillo Vale, está bien Habría ahí como Dios Me dio a entender Sí, no, está bien De hecho, mira Para que tú lo sepas Eres suele abrir así ¿Vale? Para que desde la bomba Para que, claro Siendo esto plata, oro Platino Dudo que lo sepa Es decir Porque aquí se abre Todo este lateral ¿Vale? A nivel de Pues eso Para que se vea justamente Desde el punto de la ventana ¿Vale? Para que cuando alguien entre Pero, claro Detrás tuya Tiene que estar abierto Cosa que es dudo Ahí los pies, por ejemplo No, en la En las barreras de acá Sí, no Dejan sin reforzarla En medio De verdad, a ver Sí, no, también Igualmente Mira, desde aquí Justamente ahora en esta revés ¿Vale? ¿Vale? Aquí Aquí como el culo Aquí se refuerza el medio Y este es el que se deja Se deja abierto ¿Para qué? Para que detrás de este refuerzo Se vea en una línea Hasta la ventana ¿Vale? De hecho, tengo un TikTok En el canal Un short Justamente con Defiendas y con Aruni Vale, gente Este es el clip que yo le digo ¿Vale? Deja los en sonido Se refuerza el del medio Y se abre a la izquierda ¿Vale? Vais a ver Bueno, ahí se abre a la izquierda Y aquí además de lo mismo Justamente le han dicho A él que abra Porque habrán visto algún clip O alguien que juega En un rango más alto Y que lo hace Pero no sé realmente Por qué lo hace ¿Vale? Se abre todo esto Se refuerza uno por aquí ¿Por qué se refuerza este? Para que desde la ventana Como tal No peguen a la A alguien que esté en el baño ¿Vale? Vale, ahora vas a ver El ángulo que se tiene ¿Ves? Desde este sitio Totalmente reforzado Tú ves al tío que va a entrar Desde la ventana Un tío que está saltando Desde la ventana Tiene toda la desventaja Porque es una animación No puede hacer nada Que no sea saltarla ¿Vale? Sí ¿Ves? Tú aquí ves todo eso ¿Ves? Esto es la ventana Pues justamente cuando él salte Tú lo ves entero ¿Vale? Además estás protegido Porque tienes el refuerzo delante Y lo he dicho Muchas veces es lo que digo La gente se pone a ver A gente que sabe jugar Intenta emitir una defensa Pero no sabe por qué ¿Sabes? Es decir Lo emite y dice No, no Es que esto lo he visto tal y cual Pero no saben por qué Aquí por ejemplo Tú no ves ese ángulo Porque tiene que ser Este reforzado Y a la izquierda Por eso es que no ves tanto Además ten en cuenta Que esto abierto Se ve todo el punto ¿Vale? Desde aquí Desde la ventana Se ven las dos bombas Un tío picando la ventana Os puede matar A todos los que estéis aquí En sitio Vale Vamos a ver Eso bastante bien Se suele solamente abrir Un poquito así por abajo Para eso Sobre todo para infundir miedo O para saber si viene alguien Vale La segunda ¿Dónde la pusiste? No me di cuenta En el pasillo Es que no me sé el nombre En el pasillo creo que es el de 90 ¿El de 90 donde moriste antes? Sí Vale Pero no es donde medís Pero es el de la izquierda Vale Sí, no hay problema Vale Lo he dicho una vez Esto así abierto Es más comprometedor que otra cosa Un tío en la ventana puede verte cuando vayas a En fin Cuando vayas a rotar por ahí Y etc Tienes que pasar rápido Si no puedes morirte Vale Siendo Oryx Bueno, siendo Oryx Para hacer lo que te da gana Yo lo primero que haría sería Bueno Ah, reforzada trampilla Bueno Yo lo que haría sería La trampilla esa Para justamente Poder rotar ahí rápido O tirarme rápidamente por ahí Pero te lo han abierto Aquí Ahora mismo corre el peligro Porque está esta Esta pareja abierta ¿Sabes? Y hay gente en la ventana Y justo abren por ahí Sí ¿Ves? Mira Es que ahora mismo A ti te impiden Con esa mala Mal refuerzo Que obviamente no lo has hecho tú Pero con esa mala defensa Al final te compromete a ti También El tema del dash Es mucho dolor Sí Justamente Muy bien Muy bien Un consejo El tema del dash El dash tienes que hacerlo Para moverte rápido Hacia sitios Por ejemplo Que aquí vas a pasar para allá Como lo que acabas de hacer ahora Pues desde aquí Metes el dash hacia allí ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que haces es Sales corriendo Y luego metes el dash ¿Qué ocurre? Que aquí Acabas en la puerta ¿Sabes? Y no tienes modo de frenarte ¿Sabes? Es decir Hay una persona ahí Piqueándote Y te puede matar ¿Sabes? Sí Siempre tienes que utilizar el dash A favor Es decir Para Para moverte rápido Para escapar hacia una cobertura Para evitar que te disparen Pero nunca para quedarte En un sitio Pues eso Que te puedan disparar Vaya Vale A ver Te digo Para el nivel que tienes O para el tiempo que llevas jugando más bien Juegas bastante bien Tienes fallitos Que son fallos Los típicos Pero bueno ¿Has aprendido cositas igualmente? Sí Claro Y me considero alguien que aprende bastante rápido Incluso viendo mis Justamente la misma partida La vi Cuando te la mandé Me puse a verla Y dije A la bestia Si hice cosas muy mal ¿Qué es lo que vistes tú mal? Cuando tú vistes todo esto ¿Qué es lo que vistes mal? O sea Antes de Pues el cómo piquear Que eso que me mencionabas Y que me quedo expuesto En ciertas situaciones Y Si es algo que se pudiese mejorar Pues si Realmente Si es algo que Que suelo hacer a veces Pero yo creo que se debería hacer siempre Claro Es algo que se tiene que hacer siempre Sí Al final lo haces Fundamental Al final lo haces como un poco De vez en cuando Pero porque no te acuerdas Como No es algo natural para ti Sí Claro Pero eventualmente Eso con práctica Pues se vuelve algo natural ¿No? Sí Claro Claro Al final lo haces Igual que esto Está acompañado piqueando No es mala idea Que tú te pongas aquí Igualmente a piquear Lo malo de este sitio Que si tú estás piqueando Si alguien viene desde allí Pero si alguien viene desde el pasillo de L De aquí de 90 Está en este ángulo Te va a ver antes ¿Vale? Y me doy cuenta Y me pongo la derecha Mira Le play Me dije Ay me pueden ver por la derecha Me voy a mover un poquillo Y me puse así Exacto Tal cual Igual ahí no estaba viendo la ventana Pero Ya pero estamos corriendo algo Bueno Igualmente José Me ha gustado La verdad me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado todo bastante Así que Un placer Espero que Corrijas esos errores Y oye También te digo una cosa Que si ya no me movió el nivel de 640 Digo vale El sitio lleva bastante tiempo Guantar Pero no Llevas Llevas dos temporadas ¿Sabes? Sí claro Con unos seis meses Poquito menos Así que nada José Un placer Un placer igual Muchas gracias A ti Hasta luego ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí 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 Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes